En una esquina, el miedo y el desamor. En la otra, un sueño y las ganas de no resignarse. Yuma vive en uno de los barrios pobres de Managua y busca con todas sus fuerzas convertirse en boxeadora. Luego de un robo callejero, conoce a Ernesto, un estudiante de periodismo con el que descubrirá otra forma de ver la vida. ¿Puede ser el amor tan fuerte como para enfrentar una realidad marcada por la desigualdad social y la violencia? En cine nos vemos. La Yuma. Una comuna en Colombia, una favela en Brasil o un barrio marginado en Nicaragua. El escenario puede cambiar, pero en todos se tejen las mismas historias que por años el cine latinoamericano ha querido reivindicar. Tal vez con la intención de combatir la indiferencia y el olvido ante una realidad inocultable en nuestros países. En este relato, Yuma tendrá que superar a un padrastro abusador, a una madre despreocupada y a un exnovio pandillero. Ella se presenta en la película como una mujer reza y agresiva que poco a poco va descubriendo su lado más noble y vulnerable. Está bien. De verdad fue sin querer. No hay falla, pero jodido tenía que ser hoy. El boxeo, un recurso que el cine históricamente ha utilizado para retratar el triunfo del coraje y la valentía sobre la maldad y la discriminación. Es aquí su tiquete de salida a un mundo mejor. ¡Vale, Yuma! ¡Bravo, Yuma! Siendo actriz, Florence Haguey llegó a Nicaragua en los años 80 y desde entonces ha consolidado en ese país su carrera como documentalista. En 1998 comenzó a escribir el guión de La Yuma, un proyecto que dirigiría 11 años después. Esta película es el resultado de una larga travesía tan obstinada como la de su personaje en un país con muy poca producción de largometrajes. En La Yuma se destaca el trabajo de su protagonista, Alma Blanco, entre un grupo de actores en su mayoría no profesionales. La combinación de elementos del documental y del melodrama refuerzan la originalidad de esta película y su aporte al nuevo cine latinoamericano. Esto es En Cine Nos Vemos. Déjenos saber su opinión sobre esta y todas nuestras películas a través de www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.